Con los primeros pasos de las ICIES, los diputados hablan del CITRAMS, la partida de gastos reservados de Mauricio Funes y la presa El Chaparral. Investigaciones que ya realiza ese equipo en El Salvador. Algunos coinciden que es un paso para el combate a la corrupción, pero quien debe encabezar las indagaciones es la Fiscalía. Las ICIES, con las características que se ha presentado, es en colaboración a la Fiscalía. Y entiendo que la Fiscalía no puede dejar que se invada su papel constitucional. Este es un esfuerzo y nosotros hemos dicho que todo aquello que va encaminado a investigar ciertos delitos que no se han podido de alguna manera investigar y que se lleve a la justicia aquel que de alguna manera esté inmiscuido o metido en actos de corrupción. Esas investigaciones se desarrollan desde el debido proceso, hablo desde el debido proceso, porque lo que se está desarrollando, aunque se llama CICIES, es una investigación de orden administrativo, no jurisdiccional, ya que no tiene ni el respaldo de la firma de la Asamblea Legislativa, ni la participación directa de la Fiscalía General de la República. Pero otros tienen dudas del campo de acción de la Comisión Anti-Impunidad. A juicio de Rodolfo Parque, la instancia ni siquiera existe en el país. Aquí no existe CICIES. No me parece serio del presidente de la República todo este espectáculo y que hayan vocerías y que hayan oficinas de instituciones que no existen. No tiene ninguna valoración. Es algo así como lo que hacían los de la sala anteriormente, con probidad. ¿Te acuerdas? Que dijo, mire, no por el olfato. Algo así está haciendo. O sea, en definitiva, si esto no tiene los respaldos necesarios, no va a pasar de ser una payasada. Mientras que Gana menciona que las recientes declaraciones del testigo criteriado Noé también pueden ser material para que la CICIES actúe. Muchísimos políticos que han sido mencionados en cantidad de casos de corrupción. Estamos viendo ahora las vinculaciones que hace el testigo criteriado Noé y que el fiscal ha hecho, digamos, de esa información caso omiso porque no ha judicializado nada, no ha hecho las indagaciones como tal. Han sido mencionados políticos que aún tienen fuero. Acá no ha venido ninguna petición para desaforar a nadie. Obviamente aún estamos esperando que el fiscal actúe. Los indicios de delitos que podrían encontrar en los casos tendrán que ser avalados por la Fiscalía para luego presentarlos en tribunales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.